En esta lección estudiaremos ejemplos en el uso de la palabra WHEN. Podemos utilizar esta palabra para construir una secuencia de eventos. Por ejemplo, cuando decimos WHEN YOU BUY A PROPERTY Cuando compras una propiedad WHEN YOU SIGN THE PAPERS Cuando firmas los papeles. En este caso, los papeles de la propiedad. WHEN YOU GET THE KEYS Cuando recibes las llaves. Y finalmente, WHEN IT'S TOO LATE TO BACK OUT Es decir, cuando es demasiado tarde para echarse atrás. Otros ejemplos en el uso de la palabra WHEN son los siguientes. WHEN ALL IS SAID Que significa cuando todo está dicho. WHEN ALL IS SAID Otro ejemplo es decir en inglés lo que en español entendemos como cuando la respuesta es NO. Esto se traduce como WHEN THE ANSWER IS NO WHEN THE ANSWER IS NO La frase que en español conoceríamos como cuando tus ojos se abren en inglés sería WHEN YOUR EYES OPEN WHEN YOUR EYES OPEN Y para traducir la expresión cuando tu relación termina lo haríamos de la siguiente manera diciendo WHEN YOUR RELATIONSHIP ENDS WHEN YOUR RELATIONSHIP ENDS Cuando tu relación termina. Cuando en idioma inglés escuchemos la expresión WHEN TO START PREPARING WHEN TO START PREPARING ello significará cuando empezar a prepararse. WHEN TO START PREPARING Cuando en idioma inglés se presentan anuncios con la siguiente pregunta WHEN TO STOP EXERCISING ello se traduciría como ¿Cuándo dejar de hacer ejercicio? WHEN TO STOP EXERCISING Aunque también nos hubieran podido formular esta pregunta de otra manera como por ejemplo WHEN IS THE BEST TIME TO EXERCISE que se entiende en español como ¿Cuándo es el mejor momento para hacer ejercicio? WHEN IS THE BEST TIME TO EXERCISE Ahora para preguntar en idioma inglés cuando algo ha terminado la forma de hacerlo sería WHEN WAS IT OVER WHEN WAS IT OVER O si hubiéramos querido preguntar ¿Cuándo debo preguntar? o ¿Cuándo debemos preguntar? lo decimos como WHEN SHOULD WE ASK? WHEN SHOULD WE ASK? Esta última pregunta que podemos complementar con la expresión WHEN IS THE BEST TIME? WHEN IS THE BEST TIME? expresión que vendría a ser lo que en español entendemos como ¿Cuándo es el momento adecuado? o ¿Cuándo es el mejor momento? Es frecuente en idioma inglés construir frases con la palabra WHEN colocando esta palabra después de la palabra REMEMBER complementando las dos palabras con el tema situación o persona que queremos que sea recordada de esta manera la introducción que escuchemos en inglés como REMEMBER WHEN lo interpretaríamos en idioma español como si nos estuvieran diciendo ¿Recuerda cuándo? Con estas dos palabras como introducción podemos construir todo tipo de preguntas o expresiones tales como el ejemplo que vemos en pantalla y que se lee como REMEMBER WHEN YOU WANTED WHAT YOU CURRENTLY HAVE pregunta que en español entenderíamos como ¿Recuerda cuando querías lo que tienes actualmente? REMEMBER WHEN YOU WANTED WHAT YOU CURRENTLY HAVE Ejemplos en el uso de la palabra WHEN en textos educativos serían preguntas como WHEN DID THE CIVIL WAR END? WHEN DID THE CIVIL WAR END? Pregunta que se traduce como ¿Cuándo terminó la guerra civil? Aunque otra pregunta que hubiéramos podido encontrar hubiera sido ¿Cuándo se tomó la primera foto? Cuya traducción literal es ¿Cuándo se tomó la primera foto? pero que si lo encontramos en un texto educativo vendría a traducirse de forma más exacta como ¿Cuándo se tomó la primera fotografía? Preguntas como ¿Cuándo es la próxima luna llena? en idioma inglés la encontraríamos como vemos en pantalla es decir WHEN IS THE NEXT FULL MOON? WHEN IS THE NEXT FULL MOON? Y preguntas del tipo ¿Cuándo morirá el sol? la encontraremos formulada como WHEN WILL THE SUN DIE? WHEN WILL THE SUN DIE? Finalmente frases largas utilizando la palabra WHEN serían casos como el siguiente WHEN TO SEEK EMERGENCY MEDICAL ATTENTION Pregunta que en español traducimos como ¿Cuándo buscar atención médica de urgencia? WHEN TO SEEK EMERGENCY MEDICAL ATTENTION ¿Cuándo buscar atención médica de urgencia? Para preguntar en idioma inglés cosas como ¿Cuándo debemos medir? lo haríamos con la expresión WHEN SHOULD WE MEASURE? WHEN SHOULD WE MEASURE? Y finalmente encontraríamos en inglés la pregunta ¿Cómo usar una coma en una oración? plasmada de la siguiente manera WHEN TO USE A COMA EN A SENTENCE MOTTO SILENT道 su HO SHOULD WE Gracias. Gracias.